La renuncia de Anel Tausen a la lista parlamentaria de Alianza para el Progreso fue vista con sospecha en el Congreso de la República y es que algunos parlamentarios consideran que la decisión de la más férrea defensora de César Acuña obedecería simplemente a una estrategia política. Es una jugada que está haciendo Acuña a efecto de que ve muy complicada su situación lo retiran a él y se queda Anel Tausen y salvan a todos los parlamentarios o exparlamentarios que han ido con Acuña y que deben estar desesperados por mantener su candidatura. Si César Acuña fuera excluido de la lista la única que quedaría en esa fórmula presidencial es Anel Tausen y como candidata presidencial no podría postular al Congreso podría ser tachada. Entonces lo que están haciendo es previniendo los hechos renuncian al Congreso para salvar la fórmula presidencial. Para Martín Belaúnde Moreira y el presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, Fredio Taroa, de darse esta figura Anel Tausen no podría postular a la presidencia de la República. Ambos congresistas explicaron el porqué de sus posturas. Si el candidato Acuña dejara de ser candidato la candidata a la primera vicepresidencia ya no puede serlo porque ella es accesoria de lo principal. El principal es el presidente. Los vicepresidentes están para reemplazar al presidente cuando sean elegidos, no antes. Algo me preocupa porque para eso se requiere por lo menos que hayan dos porque la ley habla de plancha, no es así. Ya renunció el señor Ley y si Acuña se fuese quedaría sola en el Tausen y legalmente estaría imposibilitada pero ya no se conforma la plancha. Luisa María Cuculiza fue más allá de los vaticinios de sus colegas parlamentarios. La fujimorista fue clara al decir que la renuncia de Anel Tausen fue tardía y hasta con tintes desleales. Verdaderamente que es una cosa que no entiendo porque en política o estás o no estás y su renuncia me parece totalmente tardía. No, yo no sé cuál es la explicación que ella pueda dar pero a mí me parece que cuando tú empiezas con una persona la sigues hasta el final. Y si hay algo hermoso en la política es ser leal a la persona con que tú estás.